El jurado del Premio Nacional de Cine 2021 ha decidido este viernes 2 de julio por unanimidad conceder el galardón al actor José Sacristán. Así lo ha anunciado este viernes el ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribe en una publicación en su cuenta de Twitter. El ministro ha destacado que en el año Berlanga, que se celebrará hasta el mes de junio de 2022, en homenaje al director de cine, reconocen a uno de los actores más grandes de la historia de España. El actor de 83 años ha participado en más de un centenar de películas, así como en obras de teatro y series de televisión, y ha sido premiado en varias ocasiones con reconocimientos entre los que destacan un premio Goya, dos conchas de plata, premio a toda una vida de la unión de actores, feroz de honor, cinco fotogramas de plata, premio nacional de teatro Pepe Izbert, premio Ceres del Festival de Mérida, Tepe de Oro, un premio Ondas y un cóndor de plata argentino. El jurado del Premio Nacional de la Cinematografía correspondiente a 2021 ha otorgado por unanimidad el galardón a José Sacristán por representar la historia viva del cine español de los últimos 60 años.